Te quiero aquí junto conmigo, te sueño día y noche sin parar, tú eres lo que siempre he querido Me dicen loco y no me importa, simplemente completas toda mi vida Traes una vidra que nadie podrá mostrar, con tus besos me mandas a otro planeta Me dicen loco enamorado, porque siempre estoy donde tú estás Mami, eres lo que he deseado, matas a todos cuando caminas Tu sonrisa engrandece toda mi alma, me agarras de la mano y me chivio de más Tú eres fijada y siempre me apoyas Tengo mil motivos pa' amarte y yo no